¡Hola, Yuli! Hola, Michael. ¿Cómo estás? Bueno, no tan bien como tú. No te burles. ¿Burlarme? No. ¿Por qué? No he tenido un buen día y seguro estoy con una calaza. ¿Qué pasó? ¿Quieres contarme? Ya me da coler hablar de lo mismo. De seguro viste a tu ex. Vivo al frente. No puedo evitar cruzármelo. Y esta vez dijimos cosas muy hirientes. Soy un hombre de paz. Si no hace rato lo hubiera puesto de cabeza. Nadie se mete con mi amiga. Igual eso no solucionaría nada. Las cosas van a ir pasando. Yo tomo una decisión y... Y no me arrepiento. Solo que... Con ese alejamiento me he dado cuenta de cosas... Que pensé que ya estaban superadas. Cristóbal y yo... Venimos de dos mundos muy distintos. Yuli, para el amor no hay barreras. Eso es lo que hicimos creer nosotros. Pero no es así, Michael. ¿Sabes lo que yo creo? Que la vida es hermosa. Y que eres muy joven para sufrir así. Anímate, Yuli. Lo tienes todo para ser feliz. Salud, inteligencia, belleza. No dejes que algo así te apague. Ni mucho menos que te quite energías. Sí, tienes razón. Gracias. De nada, Yuli. ¿Ale? Cris. ¿No fuiste al Francescas? Tuve el día libre. Tú no... Ya terminó mi turno del chifa. Ah. ¿Vas a salir? Sí, voy a salir con Laia. Es que... Es que no te entiendo. ¿Por qué? ¿Porque está ahí? ¿Porque trabaja contigo? No. Porque esa Laia que tanto detestas es la única persona que no me critica. Ah, ya. Te dejas ser. Claro, por eso sales todas las noches. No, ya me imagino. Seguro si eras tu vida en Barcelona. Divertida, libre, sin rendirle cuentas a nadie. ¿En verdad crees que sigo siendo el mismo? El mismo Cristóbal de Barcelona. Gracias, Ale. Está calientita, compadre. ¿Y Álvaro? Te la voy a poner en la nuca para que te relaje, ¿ya? Uy, qué rico está. Ahí está. Tantas horas sentado manejando no me hace nada bien, compadre. Ya te compadre. No me digas que te quiere jubilar. Y si a eso le sumamos el desplante de la teri, ya estoy en una edad en la que no quiero tener problemas, compadre. Ah, tranquilo, hermano. Más, más abajo. Sí, más, qué rico se siente. Buenas. Se desliza, ¿ah? ¡Julie! Buena. Qué rápido lo cambiaste al vampirín. Tito. Él es Michael, es fisioterapeuta y trabaja conmigo en el policlínico. Ah, de sobrino. Ahora sí, cuento contigo, ¿ah? Acá tengo una contractura. Chequea. Sí, acá, mira. Chequea, chequea, chequea. ¡Ah! Sí. ¿Acá? Más abajo, más abajito. Ahí. Uy, sí, sí, sí. Sí, necesito que se coloque boca abajo. ¿Boca abajo? Ah, ya. No, compadre, aquí no, aquí no, aquí no. Mejor vayan al cuartucho, ahí van a estar más cómodos. Ah, sí, tienes razón, compadre. Doctor, ¿me acompaña? No soy doctor, soy fisioterapeuta. Lo mismo, eh. Vayan, vayan, vayan. Un momento, un momento. ¿Tienes tiempo? Sí, no te preocupes. ¿Por favor? Vayan, 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 vayan. Venga, eso, eso, este... Oye, Yuli, este... Aquí entre nos. Tú tienes tu calentado con el doc, ¿no? ¡Ay, Tito! Pero... Se hace, pero a mí no me engaña. ¿De verdad que solo quieres agua? Sí, gracias. Que si quieres, nos salimos. Y nos quedamos aquí juntos y montamos una fiesta tú y yo. Eso suena como una buena idea. ¿Qué le están haciendo a mi compadre? Pepe, ¿estás bien? Oye, sádico, déjalo a mi compadre. Sesión finalizada. Pepe, ¿estás bien? Como nuevo, compadre. ¿Una chela para celebrar? Y no va a echar. No, no, gracias. Yo no tomo. Bueno, ¿cuánto te debo? No, no se preocupen. Ya me tengo que ir. Gracias, gracias. Nos vemos. Gracias, gracias. Oye, compadre, que este como nuevo, ¿no? Salud por eso, compadre. Salud, salud, salud. Sirve la vaina. A ver. Te veo ligerito, ¿eh? Claro, compadre. Salud, hermano, salud. Salud, salud. ¿Qué pasa? Pero ahí regresó la mirada de desprecio de la Tere. Sírvete una tallita de avena con un supancito con torre. Gracias. En esta casa se come buenazo. Tu tío quedó como nuevo. Escuché sus alaridos. Exagerado. Seguro te parás en su espalda. Oye, yo no hago eso. Ay, come un poquito. Está bien riquito. Prueba, prueba. Hola. Ay, pasé. Hola. Hola. Salud, cuñado. Salud, primo. Salud, salud. Salud, salud. Entonces, tú tienes que razonar, peprimo. Piensa, pechato, piensa, piensa. Como dijo Kant, la razón lo es todo. No, compadre. Para Kant, más importante que la razón es la buena voluntad. Y la buena voluntad te lleva al deber. Y el deber duele. Por lo que concluimos que la razón estorba la felicidad. Ah, qué bonito, qué bonito. O sea, que viene la maripaz, te hace un queco y tú caes como sonso. Ah, pues, mano. No, pechato, pero si la chivola me escribe, me dice pa' vernos, que la pasamos bien, que la hago reír, que la acompañe, ¿qué hago? ¿La choteo? No, pechato. No, pechato, compadre. Tampoco te digo que la chotees, pero tampoco te regales, piensa y más con un lazo. No, compadre. Yo no me regalo, pero... Pero si me llama, voy, pe. ¿Para eso? Está que no tienes voluntad tú, ah. Sí, pero no tengo voluntad. Yo lo que tengo es amor por la maripaz, pe. Yo la amo. Que te valores, pe, entonces. Que no crees que va a estar ahí, ahí, detrás de ella. Guarda. La pasamos bien. ¿Quieres hacer algo mañana? Aguanta, aguanta, aguanta. Párame eso ahí, párame eso ahí. Cuidado. ¿Qué le vas a poner? Trae pa' cagada, compadre. Que si la hago, pe, y no bache. Oye, ¿tú eres loco, compadre? Es que es coche, coche, coche. Aguanta, aguanta. Tú tienes que ponerle, pe. Dile, le he pasado bien, pero mañana no puedo. ¿Por qué no puedo mañana? ¿Qué voy a hacer? Tú pones eso nomás. Si es lo que te digo, hazme caso. Chato, no puedo. Pa' eso, haz malo. Uy, uy, ¿tú qué haces? Espérate, 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 espérate. Se lo pago. Uy. Uy, ya. Ya está. Chato, ¿qué le has puesto, pe? Chato, no seas malo, pe. También es de los socios. Chupa, 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 chupa. Ya chupa nomás, compadre. Ya salió, pe. Ya salió, pe. Ya salió. Gracias por ver el video.